DJ Manu Sabe ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno? Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si envejecido estoy de penas? ¿Cómo fue que te encontré, justo cuando me libré, de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor, que mata, que encierra entre la angustia? Que mata, que quema, que mi sangre venena, que arranca mi vida, golpea a una flor Y el saludo especial, para la gente del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros, lo que ahí decía Una obsesión inmensa, por hacerte mía Y una voz en mi pecho, que no me mentía Pero las cosas buenas, siempre cuestan tanto Fue por demás, luchar contra todo tu encanto Yo arriesgué contigo hasta la última gota El chaco que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti Como yo Algún día Jamás imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir? Por lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños Fuiste mía No Si estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo nunca podré alcanzar Te alejabas más y más En la inmersidad Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que aún no puedo creerlo Y estés a mi lado Diciéndome te quiero Pisando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Y estés a mi lado Diciéndome te quiero Pisando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Oye que es ahorro Con la nueva luna Con cariño para Pablo y Adrián Te quiero tal y como eres Con todos tus defectos Con todas esas dudas sobre mí Te quiero como nadie Te quiero como nadie Te ha querido Te quiero como el niño Que hay en mí Te quiero tanto Que solo entre tus brazos Soy capaz de sentir amor Hay solo una razón Hay solo una razón Te quiero y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto Te busco la penumbra triste y gris De mi habitación Y sueño con tener tu corazón Y sueño con tener tu corazón Esto es Esto es La luna Luna Esto es Y rueda Yo quede con vengas Cae las estrellas Retorno a la oscuridad Mi gana se lleno, nadie entiende nada, pero que si se verá Se fueron las dunas, solo quedó una, una luna de verdad Que con su reflejo y con su gran brillo, al mundo iluminará Iluminará, iluminará, iluminará la nueva Iluminará DJ Manu Sabé Mi amor Nueva Luna Dicen que esa chica ya no le importa nada, porque sale de noche y vuelve a la madrugada Nunca vuelve sola, siempre acompañada, con distintos hombres regresa a su casa Dicen que esa chica ya no le interesa, que por ningún hombre pierde la cabeza Saludando a todos va de mesa a mesa, va mirando alguno pa' ver cual se te va Corazón de madera Corazón de madera No te importa que te quieran Y no asustaron conmigo, sin importar de mi cariño ¡Fuero! ¡Eso! ¡Sebastián, rompela! ¡Y dice! ¡Ahí va el sabor! Eres tú, la culpable de mis sufrimientos Eres tú, la que se ha reído todo el tiempo De mi amor y de todo lo que te brinde yo Pero ya verás, tú no jugarás Cuando a ti te engañen tú la pagarás Pero ya verás lo que es el amor Cuando sufras mucho como sufrí yo Ya no verás, la pagarás Cuando te engañen sentirás lo que he sentido yo Ya no tendrás con quién jugar Búscate otro que se prende al juego de tu amor Oye, que es ahorro Oye, que es ahorro Yo no sé quién pierde más A quien está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Pero es que la felicidad No se encontra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Mi amor Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada Tu riqueza comparada Con lo que a ti pedí Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir DJ Manu sabe DJ Manu sabe